Me irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Me irá mejor sin mí Hazme un favor, no vuelvas Es la oportunidad De que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema El bello y son mujeres Me irá mejor sin mí Y será mejor sin mí, chiquita Te irá mejor sin mí Que encuentra un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema Mi problema El bello y son mujeres Y la mejor es sin mí Me irá mejor sin mí Yo no soy el hombre que tú quieres Yo no soy el hombre que tú quieres Yo no soy el hombre que tú quieres